Hola que tal amigos de Youtube en este video les voy a enseñar como hacer el hard reset de este Samsung Chat B5330L observen el modelo GT B5330L para hacer el hard reset de este equipo necesitamos hacer lo siguiente vamos a presionar volumen más y botón D encendido unos 8 segundos aproximadamente hasta que aparezca el logo de Android y después soltamos ok ahora esperamos a que aparezca el menú de recuperación como pueden ver ahora bajamos con volumen menos hasta donde dice WIP data factory reset y seleccionamos con power bajamos nuevamente con volumen menos hasta donde dice yes y ejecutamos con power esperamos unos instantes a que ejecute el proceso y ahora si desean bajamos hasta donde dice WIP cache partition y ejecutamos con power nuevamente finalmente reiniciamos el equipo en la primera opción que vemos ahí con power y esperamos a que el equipo se reinicie y tendremos nuestro equipo completamente restaurado a los valores de fábrica les recuerdo antes de hacer este proceso asegurarse que la batería tenga al menos el 50% de la carga para que no vayan a tener ningún problema a la hora de hacer este procedimiento y Shao jaja jaja En esta parte deben tener un poco de paciencia ya que si el teléfono tiene mucha información se demora un poco más de lo habitual entre 1 o 2 minutos a veces se demora hasta 3 así que deben ser pacientes y no vayan a sacar la batería porque pueden dañar su equipo y no vayan a sacar la batería y no vayan a sacar la batería muy bien ya casi va a terminar y listo aquí ya nos está pidiendo seleccionar el idioma de preferencia le damos iniciar siguiente esto lo configuramos más adelante y como pueden ver ya tenemos nuestra equipo completamente restaurado a sus valores de fábrica espero este vídeo les haya servido nos vemos en un próximo vídeo de Hard Reset